Ella no trabaja la tierra. Ella busca a su hija. Las cosas no van bien. Los colectivos denuncian 4,000 desaparecidos y la autoridad se niega a verlo. Esto debe terminar con orden y compromiso. ¿Queremos un Sonora de Familias Unidas y Seguras? ¿Va que va? Manlio Fabio Beltrones, candidato a senador por Sonora de la Coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI se resuelve. Vota PRI.